En 1964, 25 visionarios se reunieron para crear lo que hoy conocemos como la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual. Estamos justamente festejando acá 50 años en la Ciudad de México. ¿Y por qué en la Ciudad de México? Porque México fue el país donde nació la asociación. Hermanada con la ASIPI, la Asociación Internacional de Marcas también participó en la 50ª reunión de los defensores de propiedad intelectual, aportando la visión de marca a la mesa de discusión. Hablamos de patentes, hablamos de creaciones, hablamos de marcas, hablamos de identificación de esas creaciones. Es una garantía de la calidad de ese producto. Cuando nosotros como consumidores acudimos a un supermercado a comprar un determinado producto, queremos estar seguros que lo que damos a nuestros hijos es un producto de calidad. Y qué mejor manera de hacerlo que reconocer que ese mismo producto que estoy comprando hoy es el mismo que compré ayer y que tanto le gustó a mi hijo o a mi hija. Ese es el concepto de la marca. Más que un asunto empresarial, la defensa de la propiedad intelectual está centrada en la defensa de las personas y sus ideas, según explica Juan Barrel. Las empresas se vierten de ideas y las ideas las creamos las personas. Yo creo que la propiedad intelectual es algo que está relacionado directamente con los sueños, con los sueños que ha tenido el hombre desde su existencia. El sueño de crear, el sueño de innovar, el sueño de soñar, por decirlo de una manera parafraseando, de mejorar. Además, esta defensa lleva implícita la protección del consumidor. Las redes de falsificación han entendido que si incluso incrementan un poco el precio del producto falsificado, el consumidor va a pensar que ese producto es un producto original. Con lo cual, la ganancia para el falsificador es mayor y el perjuicio para quien ha comprado un producto falsificado es mayor. No olvidando también un último aspecto, que es triste pero es efectivamente así, es que detrás de los productos falsificados suele haber grandes redes de tráfico de drogas, de tráfico de órganos, de tráfico de armas. Es decir, no estamos hablando del pequeño delincuente, estamos hablando de gran delincuencia. Finalmente, estudios demuestran que proteger la propiedad intelectual es promover la innovación, el desarrollo económico y el bienestar social. En el caso de la Unión Europea, un 26% de los empleos provienen de las industrias de propiedad industrial. Eso significa 56 millones de empleos directos, más 20 millones de empleos indirectos. Y si hablamos de contribución en el PIB, eso representa el 39% del PIB de la Unión Europea. Y si me voy más allá a lo que es el salario de los trabajadores, las industrias de propiedad industrial en general remuneran a sus empleados un 40% más que aquellas industrias que no tienen patentes, marcas, etc. Pero también son las que pagan impuestos. Y esos impuestos revierten en la salud pública, revierten en la educación, revierten en la cultura. Marco Dueñas, Foro TV